Nos dicen que tenemos un nuevo invitado. Preséntalo, Ricardo, así continuamos. Bueno, estamos tratando de conectar a Duilio Ramírez, abogado, creyente, la causa por la masacre de Napalpí, cerca de Resistencia, Chaco. ¿Estás ahí, Duilio? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mucho gusto, Duilio Ramírez. Acá Ricardo Sazón y Juan José Belomo en el programa con el diario del lunes. Bueno, nosotros venimos siguiendo el tema de la masacre de Napalpí. Estuvimos la semana pasada con Martín, la semana no, la anterior. Estuvimos con el testigo Martínez y, bueno, ahora salió la sentencia. Finalmente es un triunfo. Te felicito, además, yo soy abogado y hago derecho penal, así que sé que conseguir una condena siempre es un triunfo, por lo que te felicito. Y quería que nos cuentes desde tu lugar como profesional y como actor del proceso penal tu perspectiva de esta cuestión. Bueno, gracias por tu palabra, Ricardo. Saludos a vos, a usted, a toda tu audiencia. Efectivamente, para nosotros, que hemos trabajado muchos años en poder llegar a esta distancia, ¿no es cierto?, que significa una gran alegría, porque a pesar, digamos, eso es tan difícil de expresarlo, ¿no?, porque estás logrando una sentencia que reconoce un triunfo en violencia humanitaria en el contexto de que nos sigue, en donde más o menos menos un lugar de personas fueron asesinadas en julio de 1924, pero a la vez implica justamente el reconocimiento judicial de esa verdad, esa verdad negada durante casi un siglo, y entonces se transmite, digamos, lo que nos expresaban los miembros de todos los indígenas que acompañaron el país. Mario, ¿cuándo empezaron a trabajar la idea de esta causa y, bueno, y la presentación finalmente de la querella? La idea de la causa comienza aproximadamente en el año 2008, en la oportunidad en donde el gobierno provincial pide disculpas a los pueblos indígenas por la masacre sucedida allá en 1924. Eso, de algún modo, le da la posibilidad a los pueblos de entender que esto formó realmente parte de su historia, porque en ese momento la gente negó, digamos, los propios, las propias víctimas negaron, no querían contar esa parte de la historia. ¿Puedo ser curioso y preguntarte quién fue el gobernador que pidió disculpas? Casualmente el mismo gobernador que está ahora en ejercicio que es Capitanich. Entonces, él pidió disculpas a las comunidades y eso abrió toda una posibilidad de reconocimiento. Es que te decía, déjame te cuente algo. Sí. Las etnias agredidas hicieron silencio en este tiempo por temor a las represalias. Y quedó muy grabado, quedó grabado a fuego, los muertos, la utilización del avión como instrumento para arrojaban caramelo para determinar las posiciones de los huaynistas. Y entonces quedó muy grabado y el silencio se hizo para la preservación de los hijos, de los nietos. Hasta que en un momento eso se quiebra y se logra, digamos, que los propios miembros de los pueblos miembros comienzan a investigar su propia historia, a entrevistarle a sus abuelas, a sus padres, a las víctimas que aún sobrevive. Y el caso es que al día de hoy tenemos una víctima sobreviviente que tiene 114 años y que declaró en el juicio. Entonces, eso permitió una serie de investigaciones que fueron recogidas por la Fiscalía de Resistencia en 2014 y se inició formalmente la investigación por la masacre de Napalpí. Llegó varios años la instrucción, es decir, recolección de pruebas, de todo tipo de pruebas, hasta que finalmente se llama juicio o juicio por la verdad. Juicio por la verdad porque ya no quedaban, digamos, de los responsables, de los autores, no quedaban a yo digo. Y la única alternativa que teníamos era llevar a grande juicio por la verdad. Que tiene una peculiaridad... Duilio, discúlpame que te interrumpa. Te quería hacer una consulta técnica. ¿Había algún tipo de documentación en sedes policiales, gendarmería, de lo que fue esta represión? ¿Se pudo encontrar algún tipo de documentación? Había mucha, mucha documentación. Y los investigadores que formaron parte como testigos de testigos las fueron relevando a lo largo de estos años. Muchos investigadores de primer orden como Alejandro Pacífico, por ejemplo, de Lina de Ávila, nos hicieron olvidar, son muchísimos, que participaron 20 testigos, hemos tenido investigadores, que fueron recogiendo el archivo general de la Nación, de todo lo que fue las reducciones de líneas, puntualmente la reducción de Natal Pí, y hay cartas, hay libros contables, hay notas, por ejemplo, se encontró la nota en donde, y se presentó, en donde el gobernador del SACO le pide el préstamo al aeroclip, el avión que se utilizó para la masacre, esa nota está. Hay notas de los hacendados de la zona pidiendo la represión, pidiendo que o mandan soldados, o mandan fusiles que los vamos a reprimir nosotros, todo eso se agregó al expediente. Ah, mirá, por favor, cuánta documentación, cómo dejó. Cuánta documentación. Que estaban perfeitos porque... Era tal que no había problema en documentarlo, ¿no? Exactamente, no había problema en documentar. Exactamente. La gente, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Y que había que, digamos que el indígena era una persona de menos, era alguien que tenía una condición humana en serio, ¿no? Entonces, que verdaderamente lo pensaban así. Qué bueno que es que tengamos juicios por la verdad y que sepamos los argentinos cómo se construyó esta nación. Se construyó también sobre la injusticia, sobre las masacres, sobre la expoliación. Este es el que tenemos es producto en parte de eso también. Te voy a decir una cosa, Ricardo es tu nombre, ¿verdad? Sí, sí, Ricardo. Ricardo, vos sabés que hubo un cambio en el trato del indígena, porque nosotros hemos documentado eso, se habló mucho en el juicio de eso, del rol que le dio San Martín, Belgrano, Güemes, Artiga, al indio en la campaña libertadora. Sí. Y nuestra libertad se obtuvo en parte gracias a la sangre india que peleó en la campaña libertadora, ¿verdad? San Martín nos asumía como iguales. Pero después, cuando se nabra la libertad, las oligarquías locales fueron cambiando, digamos, la percepción que tenía el indígena hasta negar a lo que fue la oprobiosa campaña del desierto, ¿no es cierto? Es decir, fue esa generación la que lo maltrató, la que lo expolvió, no la generación libertadora la que le dio un lugar de iguales a los indígenas. Es un poco para tenerlos... Qué buena reflexión que haces, qué buena reflexión que haces sobre nuestros próceres, que le dieron entidad y le dieron igualdad a las personas de otra... que eran los habitantes originarios. Vos sabés, Ricardo, que mucha gente lo sabe, que San Martín logra escucharlos a Andes. ¿Por qué? Porque se entrevista con unos loncos, que eran jefes rivales, le dice su intención de pasar a liberarnos del yugo español, y ellos no solamente aceptan que él pase con el ejército con sus tierras, sino que lo guían y le aportan hombres para la lucha. Y qué mal tratado que han sido los indígenas después. Muchos hoy lo miran como si fueran parte de nuestra nación. De hecho se dice, estos no son argentinos, son extranjeros. Quieren formar otra nación. Y ellos han constituido nuestro país. Los gauchos de hueme había indios dentro de los gauchos de hueme. Belgrano. Belgrano tenía una división completa de pueblos indígenas en la campaña del ejército del norte. ¿Verdad? Guaraníes que se empiñaron en su lucha por la libertad de nuestro continente. Y la verdad es que les pago mal. ¿Verdad? Pero nunca, y nunca es tarde. Una última pregunta por mi parte, Duirio. Por mi parte una última pregunta porque estamos con muy poco tiempo ya. Hoy es un día que hubo mucha información y algunas cuestiones urgentes que hubo que cubrir. Lograron identificar, aunque ya no estén vivos, ¿Lograron identificar a los autores materiales? Sí, hemos logrado. Esto ha formado parte del requerimiento. Eran todos funcionarios públicos. Y estaban los nombres. Dentro de la... Ya tenemos del gruta por la documentación. Está la nómina de los agentes policiales que participaron de la más parte. La nómina, 2.400 tiros de guerra. A Winchester, el fusilo Winchester y Mauser. Están las notas de pago de la comida de ese personal. Ah, mirá. Por eso se logró esta sentencia tan especial, tan única. Contundente, contundente. Contundente. Y la juez ya dicta una serie de medidas reparatorias que tendrá que cumplir el Estado Nacional y los Estados Provinciales como modo de igualar. Y lo que nosotros quisiéramos... Te quería preguntar, Duilio, como última pregunta, así ya te dejamos liberado. ¿Cuáles son las medidas reparatorias que surgen de esta sentencia, no de esta condena? Las medidas reparatorias son múltiples. En primer término, la publicación de la sentencia en el Boletín Oficial y el diario importante de la Nación. La inclusión de este tema en la currícula después de las universidades. Usted sabe que si no se disunde, no se conoce. Las medidas reparatorias... Queda en la nada. Queda en la nada. Las medidas reparatorias en cuanto a infraestructura, generación de infraestructura para el desarrollo de la zona de los pueblos que fueron agredidos. La creación de sitios por la memoria para explicar la determinación del lugar en que funcionó la reducción de Natal Pico como un lugar de memoria. En fin, me estoy diciendo alguno de los... La realización de cursos en las fuerzas de seguridad de todos los estamentos nacionales y provinciales para explicar lo que es el derecho de los pueblos originarios a la igualdad con relación a los demás, la sensibilización en este tema. Es muy amplia. Es un fallo que es a largo plazo, ¿viste? ¿Verdad? Y nosotros realmente quisiéramos instar y estimular a la gente de todo nuestro país, a los pueblos originarios de todo nuestro país que han sufrido masajes. Porque la de la palpía es una en quién sabe cuántas que tomen esta sentencia, que tomen este camino que ellos pueden llevar adelante, que hay personas que han investigado y que colaboran para que se sepa la verdad. Realmente es una gran oportunidad para nosotros. No se puede construir un país de iguales pisoteando a una parte de la población. Bueno, ha quedado clarísimo, Duilio. Te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar. Y te comprometimos para futuras intervenciones. Sí, me apasiono un poco porque este tema, la verdad, que lo hemos llevado muy adentro. Y es un tema emocionante. Todo el que quiere la igualdad, la verdad, que... Un compromiso importante. Afortunadamente, afortunadamente, el derecho nos dio esta posibilidad. Yo estoy muy agradecido. La educación pública que recibí me dio esta posibilidad. Nuevamente, felicitaciones. Bueno, acabamos de conversar con Duilio Ramírez, abogado creyente en la masacre de Napalpí, que ha resultado con un histórico pronunciamiento.